Y ahora les quiero contar una historia, una historia de amor, muy pero muy particular que me sucedió. Él se llamaba Lucas y vamos a ver qué pasó. Música. Música. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Loca, 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 ¿qué te ha sucedido? Loca, 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 ¿dónde te has metido? Loca, 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 nunca lo sabré. Yo siempre me quería rayar, así lo piensa mucha gente. O él no me ha entendido nunca o hay algo que no marchó bien. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie le fui tan fiel como a nadie ha sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Loca, 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 ¿dónde te has metido? Loca, 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 nunca lo sabré. Yo te digo lo que me pasó. Ah, dímelo. Yo te quería muchísimo. Sí. Pero cuando veía a un hombre... Ay, y no creas que a mí me gustan los hombres. No. A mí no me gustan los hombres. ¡Me encanta! Lucas, loca, loca, ¿qué te ha sucedido? Lucas, loca, ¿dónde te has metido? Lucas, loca, nunca lo sabré. Mira, esto me viene ya de chiquitín. Sí, dímelo. Me acuerdo que un día fui a casa del colegio y le dije a mi padre y papá, en el colegio hay un niño que me llama Mariquita. Oh. Y mi padre, que es muy bruto, dice, pues dale una paliza. Digo, sí, pero es tan guapo. Lucas, loca, loca, ¿qué te ha sucedido? Lucas, loca, loca, ¿dónde te has metido? Lucas, loca, nunca lo sabré. Ya de mayor, volví una noche muy tarde a casa y mi padre, ¿dónde vienes a estas horas? Digo, tranquilo, papá, que es que he tenido mi primera experiencia sexual. Mira, se puso tan contento y dice, siéntate, hijo mío, y cuéntamela. Digo, uy, por eso estoy yo, para sentarme. ¡No! Loca, 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 ¿qué te ha sucedido? Loca, loca, ¿dónde te has metido? Loca, loca, nunca lo sabré. Pero, ¿sabes lo que te digo? Pero, ¿sabes lo que te digo? A ti y a tu España, que es mejor ser mariquita que alcalde. ¿Ah, sí? Alcalde es para cuatro años y mariquita para toda la vida. Loca, 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 ¿qué te ha sucedido? Loca, loca, ¿dónde te has metido? Loca, loca, nunca lo sabré. ¡Sexo, sí, pero seguro! ¡Cosa, humildad! ¡No tenemos dentro de un rato! ¡Muy bien! ¡Adiós, señor! ¡Que la vamos a poner! ¡Que la vamos a poner! ¡Que la vamos a poner!